Estoy enamorada Yo por aquí me voy a quedar Mi tierra Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Su gente Dos brazos abiertos Y hacen sentir a diario La dicha que uno tiene Eso es Allí se encuentran alegrías Allí la pena es compartida Eso es donde yo he nacido Comparte entre sus hijos Mil ejemplos distintos Allí todos somos hermanos Porque hasta el pobre te da frigo Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas De demostrar un gran cariño Para el extraño y amigo Néstor Benítez Néstor Benítez Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí Yo por aquí me voy a quedar Y por aquí me voy a quedar Quiero decirles que en la vida Las cosas más hermosas Se sienten en mi tierra Perú Sí señor Sí señor Sí señor Si somos hermanos Eso es Porque hasta el pobre te da frigo Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas De demostrar un gran cariño Para el extraño y el amigo Estoy enamorada de mi país Enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de mi país Enamorada Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de mi país Déjame presentar al grupo mío Todos los miembros son Porque le gustaba el señor pericón No importa de dónde sean Ellos pueden tocar y bailar No importa de dónde sean Ellos tienen ritmo y corazón No importa de dónde se enamorada de mi país No importa de dónde se enamorada de mi país Pero de dónde se enamorada de mi país No importa de dónde se enamorada de mi país No importa de dónde se enamorada de mi país Esta de la luz, hoy esta rica salsa, nuestra ambiente musical Sigue, 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 toca las casas La salsa caliente del Japón, y bueno pa' gozar Se formó la rumba en Japón, también para mi gente y todo el mundo La salsa caliente del Japón, y bueno pa' gozar Tocamos la salsa, y la rumba sabrosa Vale, 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 vale conmigo Bueno pa' gozar, bueno pa' gozar Bueno pa' vacilar, a Puerto Rico, y Panamá, y Dominicano A todos latinoamericanos, salsa sabrosa Rumba buena, bueno pa' gozar Música Música Música